¡Alegría! ¡Qué bonito es todo! Rodano Freddy Bernal, gobernador del Estado de Chile. Gracias, querido hermano. Rodano Javier Reaza, secretario del Grupo de Narva, altas autoridades de los países, miembros de Narva, invitados internacionales, prestadores de servicios turísticos presentes. Hoy terminamos la celebración de una gran fiesta, la 17ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FitBend-Tachila 2024. El cambiar experiencias, fortalecer lazos de cooperación, promocionar destinos y lo más importante, impulsar el turismo como un factor de desarrollo social y económico de los pueblos. Con el corazón lleno de gratitud, cerramos esta edición de la FitBend 2024, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del turismo en Venezuela. Continuaremos la cruzada para el posicionamiento de nuestro país como un destino turístico de clase mundial y abierto al futuro. Hasta la próxima, FitBend. ¡Viva Venezuela!